¿Cuántos, Magdalena, en base a la elaboración propia de ustedes como equipo, ¿cuántos damnificados a nivel país tendríamos en este momento entre las inundaciones, tornado, todo lo que está pasando? Y, Magdalena, serían aproximadamente 7.000 familias damnificadas. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos un relevamiento, así como decía, con los corresponsales de 10 departamentos, porque son 10 departamentos los afectados, ya sea por crecida o por temporales, con tormentas, granizadas, etc. Según sumamos, son 6.711 familias hasta ayer, hasta antes del tornado que afectó a la zona de Arroyo Yesteros y Guaycá, Santander. Me dijeron que ese tornado también afectó al distrito de Guayadurí, y a sus coletazos también por ahí. Y, bueno, la zona más afectada por la crecida del río Paraná es Ayola, Ayola, o sea, Misiones Ayola y Bebedurí en ese distrito. Y, Magdalena, Itapúa, con inundaciones también en la compañía Atinguí, Puerto Carrizal. Estas son comunidades que están cerca de la represa de Yafineta Amabel. Magda, vamos a hacer, yo quiero recomendarle a la gente, a los funcionarios públicos que no tienen idea de lo que está pasando, y a la gente que quiera informarse, hoy vayan a las páginas, déjame ver las páginas, Magda, y por 25 y 26 creo que estás, Magda, ¿verdad? Sí, sí. 25 y 26 tiene un recuento departamento por departamento. Arranquemos con las zonas de San Pedro, que tuvimos el tornado en la compañía Huaycá de San Están Islado. Vamos a seguir después con Mauricio José Troche, donde también tenemos 120 familias afectadas por el Tebico Arimí, Magda. Sí, en Guayra también tenemos la creciera del Río Tebico Arimí, en Mauricio José Troche tenemos 120 familias, más de 100 familias. Allí comenzó todo en la compañía Caterlán Estudio Cardoso, que es el distrito de Coronel Martínez. Ayer también hubo tormentas, que dejó danos de Mauricio José Troche, en Botrell, y bueno, según los datos... Esto es Guayra, y en Cordillera tenemos Bocayatel, la B, 30 familias por un tornado también aparentemente. Ayer mantenía muy bien una entrevista que le hicieron en un canal de televisión al ministro de la CEN. Él decía, hablaba de Bocayatel y de repente dijo, hay que entender que hay 500 afectados. Entonces le pregunto, me envían esto desde prensa, entonces le pregunto a esta persona que me envió desde prensa de la CEN, si son 500 familias en Bocayatel y de la U, o son 30. Y me pidió un tiempo para verificar, al final me dijo, no, ahí son 40, según el último conteo que hicimos. O sea, no entendí lo que dijo el ministro de la CEN. A ver, me permiten decir esto. A mí me parece que el ministro de la CEN está un poco perdido en esta, o muy perdido en esta cuestión de las emergencias, porque no maneja datos, no manejan de hecho datos, porque a las 8 más o menos ya averiguaron, en las horas de la mañana ya habían averiguado, solicitado un recuento de todos los afectados en el país, por tormentas o por riadas, y dijeron que no tenían. ¿Y cómo puede ser eso si supuestamente trabajan en forma coordinada? ¿Y cómo puede ser eso si supuestamente trabajan en forma coordinada? Ocayatel, la B, 30 familias perjudicadas también por un tornado. Pero ahí se ve, hay 13 casas que fueron derribadas por completo. Por lo menos tienen la promesa de que la municipalidad, en un trabajo coordinado, de la Junta Municipal y la Intendencia, va a reconstruir esas casas y van a... Esto es la gobernación de Cordillera. Vamos a Central, Upané es la ciudad más afectada, 50 casas dañadas por el temporal, la mayoría en asentamientos precarios. Y en zona sur de Central, San Antonio, Ñembo, Villa Elisa, Upané, Guarambaré y Villeta, son las que terminaron afectadas con calles que quedaron destruidas. En Upané ya están recibiendo asistencia de CEN y municipalidad. Y en Arehual, Luque Lamaré, reporte de calles destrozadas. Vamos a Misiones, donde está Ayolas, que es lo que más nos preocupa Magda. Ahí es la negación, es la más importante del país en este momento. Sí, y en el caso de Ayolas, esto es un... La riada es y las inundaciones son cíclicas. Hace décadas vienen pidiendo una descensa costera y no se les construyen. Es increíble. Lo mismo pasa con Llebre, que es un distrito vecino de Ayolas. Y aquí en Llebre está... Pero Magda, acabo pusiste algo grave. ¿La ayuda de la CEN todavía no llegó a Llebre? Sí, se ha vuelto todavía. Este es el reporte que tenemos, estoy bien esperando. Y en la zona de Ayolas dicen que ya llegó, ¿verdad? Que es un trabajo... Y en Villa Florida tampoco nos recibieron todavía asistencia. Vamos a Cazapá, donde vemos que San Juan de Pomuceno, Abaí, Yutú y Cazapá, hay 500 familias damnificadas, las cuales 300 son de San Juan de Pomuceno. Ahí veíamos que hay una foto de un árbol que cayó dentro de un hospital, ¿verdad, Magda? Esto fue anoche, Mabel. Hubo una tormenta y cayó un árbol por el hospital distrital de San Juan de Pomuceno, para colmo, ¿verdad? Pero ahí desde el 27 están sufriendo los efectos de una gran lluvia que duró tres días. El 27, 24, 27, 28, 29 y 30. Estos son datos que nos pasaron desde la gobernación de Cazapá. Y, Magda, acá veo que 500 familias damnificadas, 300 de San Juan de Pomuceno. Y atención, porque en cada departamento, ABC Color ha hecho un relevamiento de si recibieron o no asistencia. Ustedes se fijan, vemos que allá en Misiones aún no recibieron asistencia, por ejemplo, en la zona de Villa Florida. Estamos viendo en Cazapá, dice que la gobernación está pidiendo víveres. ¿A quién? A Yasureta. Les pidieron frazadas, colchones y chapas de sin alacén que todavía están esperando. No, Wajei, Wetei. Sí, recibieron, según el gobernador, que nos comentó ayer, la EDI entregó víveres para las 500 familias. Pero hasta ahora siguen esperando frazadas, colchones y chapas de sin alacén. O sea, la Secretaría de Emergencia Nacional es la que nos está llegando a la mayoría de estos lugares. Vamos a Ñembucú. Dice que la zona baja de la ciudad de Cerrito está bajo agua y que hay varias compañías que se quedaron incomunicadas. Ribucuá, Talliloma, Curuzuaba, la compañía Ñupaú y parte de Teniente Sánchez están inundadas. Y estoy mirando que se registran 2.000 afectados en Ñembucú por la crecida del río. Y ahí ya llegó la asistencia, Magda. Allí tiene la asistencia de la Itaipú y Nacional, según los reportes de nuestros compañeros. ¿Itaipú o Yasureta? Itaipú está ayudando ahí. En realidad Itaipú llegó rápido ahí, supongo que es porque es la presidenta de la República. Sí, esa es la demanda. Vamos hasta Itaipú, por favor, que está ahí en el costadito. En Itaipú, la zona de San Cosme y Damián. A ver si acá en el mural me mueven un poquito, por favor. La parte de Puerto Carrizal de la compañía Tingú, esa parte que es muy baja, en San Cosme y Damián sigue bajo agua. Evacuaron 156 familias, Magda. Sí, y la mayoría fue instalada en una zona, en el acceso, digamos, que todavía, donde todavía tienen tierras firmes. Sobre el asaltado, se instalaron las familias. Muchas de las familias, Magda, no quieren alejarse mucho de su vivienda porque tienen miedo de que se les pierda, de que se les saque o algo, ¿verdad? Claro. Ahí sí están recibiendo la ayuda de la EI, de la municipalidad. Y acá nos vamos hasta Alto Paraná. En Alto Paraná fue el, más o menos, inmediatamente después de Ayolas, todas las zonas de influencia, las represas son las que empezaron a asaltar. En Alto Paraná están recibiendo asistencia a municipalidades, dice. Tabapú, casas destechadas, Mingahuasú y Hernandarias, casas inundadas por el río Mondal y los arroyos, ¿cómo se llama el arroyo? El Jovell y Yatay, ¿verdad? Sí. Y Juan Emiliano Leari, 200 casas destechadas. Juan León Mallorquín, 116 casas destechadas. En Iguazú, 1,460 socios afectados. Después también Domingo Martínez de Irala. En Ciudad del Este, la inundación por desborde del río Paraná, arroyos Acaralimí, Saltito. Y entre las tres ciudades se está reportando más de 300 familias. Pero acá Itaipú les está asistiendo, Magda. Así es. Es más, allí la gobernación declaró emergencia departamental. En el caso de Ciudad del Este, también la municipalidad declaró emergencia distrital para ayudar. Aunque también esto se presta mucho, muchas veces, para uso distracional del número público. Bueno, Magda, excelente trabajo, impresionante. Para vos, entonces, ¿cuántas familias afectadas de acuerdo al conteo que hizo ABC Color y al relevamiento? Y después de la noche, no, sería más de 7.000 familias. ¿Familias o damnificados, Magda? Familias son, familias son, no, a ver. 7.000 familias. Estaríamos hablando, a razón de 5 personas por núcleo familiar, estaríamos hablando de unas 35.000 personas. Así es, aproximadamente. Y tengamos en cuenta que también tenemos, en Caguazú, por ejemplo, Magda, en la zona de Caguazú, todavía no se tiene un recuento de la cantidad de familias afectadas. O sea, cifras, números no se tienen todavía. Y ahí tenemos productores, muchísimos productores, hortícolos, sobre todo, que fueron también perjudicados por todo el mundo. Entonces, y después le tenemos a la región occidental, Chaco, principalmente en la parte, el Chaco central, que están sufriendo falta de agua. Ahí la situación también es crítica. Y con todo esto que estamos viviendo en la región oriental... Ellos no tienen agua. Magdalena, muchísimas gracias. Magdalena, muchísimas gracias.